Foto de ABC News Tres mujeres presentaron hoy una demanda colectiva en una corte de Nueva York contra el productor de cine Harvey Weinstein, a quien acusan de violación y de ataques sexuales. Esta demanda se suma a los cargos que ya enfrenta Weinstein en Nueva York, luego de que el fiscal general de Manhattan revelara esta semana una acusación formal en su contra. De ser encontrado culpable solo por estos cargos, el productor podría enfrentar 25 años de prisión. La demanda presentada este viernes establece que Melissa Thompson fue abusada sexualmente por Weinstein cuando fue a su oficina para presentarle un proyecto de negocios y que posteriormente la habría violado en una habitación de hotel en Nueva York. Foto de Page Six Una segunda demandante, la actriz Katelyn Doolanee, afirma que Weinstein la agredió sexualmente en Cannes en 1996, mientras que una tercera mujer, la también actriz Larisa Gómez, acusa al productor de atacarla en Un hotel en Toronto en 2010, Weinstein niega cualquier conducta sexual no consensual, pese a que más de 80 mujeres han expresado de manera pública sus agresiones que van desde violación hasta ataques verbales y físicos. Además de las querellas en Nueva York, el productor enfrenta otra demanda colectiva en California. ¡Suscríbete al canal!